Estamos una vez más con ustedes en esta segunda salida que estamos realizando, haciendo una visita en los diferentes lugares, sitios estratégicos del Cantón Puerto López en lo que se refiere al trabajo de limpieza que están efectuando personal del GAT municipal del Cantón Puerto López. Pero reiteramos, no solamente la obligación es de esta institución, sino también de la ciudadanía que debe contribuir con la limpieza de la ciudad. Me encuentro en el sector de la poza de la vida, tal como se le llama, tal como se lo ha nombrado, de la vida. Debe ser un lugar que dé esa esencia, que dé esa perspectiva a la vida, donde se respira naturaleza, aire puro. Y hay que mantenerlo de esta forma. Me he encontrado por acá con una ciudadana que estaba transitando en el lugar. Me ha permitido conversar con ella. Vamos a dialogar un tanto acerca de este trabajo que debe ser, no solamente, decía, la responsabilidad de la institución, sino también una responsabilidad de la ciudadanía. Buenos días. Muy buenos días. Escuchándole a ustedes lo que dice, que no solamente la limpieza es del municipio, sino también de los moradores. Yo siempre digo que Puerto López va a cambiar cuando nosotros también los moradores cambiemos nuestra forma de la cultura de la limpieza, en todo, en todo. Porque a veces vemos personas que por la ignorancia cometemos muchos errores, botando la basura. No ayudamos a limpiar, pero sí ayudamos a veces a ensuciar la ciudad. Entonces, pues tenemos que reflexionar un poco y ser más, más, más cuidadosos en eso, no botar la basura en la calle, más que todo aquí en la poza de la vida. Bueno, es una zona, un sector regenerado. Recordemos tiempos atrás cómo estaba este lugar. No sé si usted se recuerda de este lugar. Claro, pues este lugar era más, más, o sea, ¿cómo le digo? Más contaminado con todo esto feo, feo. Pero aquí ya hubo un cambio. Pero no sé, porque a veces nosotros los moradores cogemos y a veces no cuidamos. Imagínese, estamos viendo la parte de allá que usted me está diciendo. No me constan, yo no he visto quiénes son las personas, pero tiene que ser alguien de que él necesite eso para alguna cosa, pero porque no compran de su, de su, de su bolsillo, sacan dinero y compran, sino que fácilmente vienen y sacan las cosas así. No me consta quién ha sido, no lo sé, pero no es, no debe de ser así, de andar sacando, destruyendo. Bueno, nos referíamos precisamente a una de las barandas en la parte, en la parte derecha de donde estamos ubicados, donde no sé si ha sido por personas que se han dado la tarea de destruir o que han sacado para algo, para beneficio personal. Pero lo cierto es que ha destruido parte de este lugar, de este sector, cuando siempre hemos manifestado que hay que cuidar y hay que ser parte de la limpieza. Nos congratula muchísimo que usted como ciudadana, pues piense eso, de que hay que mantener limpio y hay que exhortar a la colectividad que cuide, porque esto no es de la administración, esto no es del municipio, no son de los empleados públicos, estos son de la ciudadanía todos estos bienes que existen. Así es, por eso nosotros, si nosotros nos arreglan parte de nuestro sector, deberíamos también cuidar. Por ejemplo, en el malecón donde yo vivo, nosotros más de los días pasamos la escoba, no solamente que esperamos que el municipio venga y nos limpie, nosotros limpiamos las veredas hasta donde están las siembras, nosotros limpiamos diariamente. Ok, perfecto. Nos gusta mucho compartir de esta forma con criterios de la ciudadanía, estimados televidentes, y de esta forma nosotros hemos salido para auscultar todo este proceso, de este trabajo que viene ejecutando el GAT municipal del Cantón Puerto López. Con esto, regresamos a estudio. Gracias. Gracias.